Bien, el siguiente ejercicio dice el siguiente, tengo un cohete de masa de 125 kilogramos el cual va a ser representado por esta figura de acá, todo eso es el cohete y mira lo que dice, esa masa es incluyendo todo su contenido, ¿a qué se refiere con su contenido? que primero tengo el cohete, pero si sigues leyendo te dice, tiene un motor que produce una fuerza vertical de 1720 newtons entonces, este cohete tiene un motor interno que lo impulsa con una fuerza de 1720 newtons, o sea, hacia arriba, una fuerza de 1720 newtons bien, por otro lado dice, que dentro del cohete hay una fuente de energía eléctrica que tiene peso 15,5 newtons descansando sobre el piso o sea, aquí hay un cohete, perdón, hay una fuente de energía, que va a ser esta de acá y esta de aquí tiene un peso de 15,5 newtons, tiene un peso de 15,5 newtons pero antes recuerda, recuerda que la masa de todo el cohete, con todo lo que está dentro de ese cohete, es de 125 kilogramos así que para diferenciar voy a colocar lo siguiente, voy a decir, masa del cohete es igual a 125 kilogramos bien, además, como era tradicional, voy a sacar lo siguiente, miren, de aquí me dice que la masa de esta fuente de esta fuente de energía, perdón, su peso, es de 15,5 newtons, ¿verdad? y para conocer su masa de esta fuente de energía, pues podemos aplicar que el peso, sí, aplicar esto que el peso es igual a masa por gravedad en este caso, el peso va a ser este valor, 15,5 newtons 15,5 newtons, la masa, no lo sé, es lo que quiero conocer y le voy a poner masa de la fuente de poder, o sea, masa de F, sí, masa de fuente y esto por gravedad, que vale 9,8 aproximadamente al despejar, tengo 15,5 sobre 9,8 y esto es igual a MF, que es la masa de esta fuente y ese valor de la masa te da un valor aproximado de 1,58 kilogramos así que por aquí tengo la masa F, esta masa F es la masa de esta fuente de poder y esta masa C es la masa de todo el cohete con todo lo que está dentro listo, así que vamos con el apartado A me dice, obtenga la aceleración del cohete así que lo que voy a aplicar es, voy a centrarme solamente en el cohete ¿qué fuerzas actúan en el cohete? primero está la fuerza que va hacia arriba ¿y quién va hacia abajo? pues el peso de ese cohete que sería su masa del cohete por su gravedad bueno, dicho de otra manera al aplicar al cohete para responder al apartado A al aplicar las fuerzas que actúan sobre el cohete que está por aquí uno es la fuerza que le impulsa ¿verdad? que sería 1720 N y otro que va hacia abajo es el peso de ese cohete que es MC por gravedad así que es su peso del cohete y la aceleración va a ir hacia arriba puesto que este cohete se está impulsando hacia arriba así que la aceleración va a ir hacia arriba por tanto al aplicar la segunda ley de Newton tengo lo siguiente sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración ¿sí? recuerda que la aceleración que la aceleración que vamos a calcular en este ejercicio va a tener dirección positiva es hacia arriba entonces mira, hagamos lo siguiente como la aceleración está yendo hacia arriba ¿sí? hacia arriba las fuerzas que van hacia arriba son las positivas y las que van hacia abajo las negativas por tanto la fuerza que va hacia arriba es 1720 ¿sí? y la que va hacia abajo es el peso de ese cohete o sea, su masa del cohete por la gravedad y eso es igual a la masa de todo el cohete ¿sí? o sea, masa del cohete y esto por la aceleración ¿sí? ahora vamos a retrasar 1720 menos masa del cohete que vale 125 y esto por la gravedad que vale 9,8 ¿sí? y esto por MC que es masa del cohete sobre A pero ese bueno, aquí igual este vectorcito sobre A ahí está igual ese MC lo puedo pasar a dividir o sea, entre 125 ¿sí? y al hacer estos cálculos obtengo un valor aproximado de 3,96 3,96 metros sobre segundo cuadrado esto es el valor de la aceleración del cohete así que es la respuesta del apartado A ahora, para el apartado B lo que me dice es lo siguiente cuando éste ha alcanzado una altura de 120 metros ¿con qué fuerza el piso empuja a la fuente de energía? entonces me voy a centrar en la fuente de energía nada más o sea, me voy a centrar en esto nada más ¿qué fuerzas intervienen sobre esa fuente de energía? son las siguientes voy a dibujarlo nuevamente y digo ¿qué fuerzas intervienen sobre esa fuente de energía? primero está su peso ¿verdad? o sea, hacia abajo ¿su peso cuál es? su peso es 15,5 N por dato de problema sí, pero aquí voy a expresarlo de esta manera ¿sí? como la masa de la fuente que así dijimos masa de la fuente por gravedad ¿sí? esa es la que va hacia abajo su propio peso y hacia arriba la que va es la normal ¿sí? la reacción ¿sí? o sea, la reacción de este de ese cohete sobre esa fuente ¿sí? esa sería la normal la normal bien y aquí ya no hay más fuerzas que intervienen son las únicas dos que hay así que aplicamos segunda ley de Newton a este sistema ¿sí? pero recuerda que como este cohete ha sido elevado a una altura de 120 metros la aceleración que posee este cohete va a ser la misma aceleración que posee este bloque ¿sí? bueno, perdón esta fuente de energía la aceleración es la misma así se ha elevado 100 metros 200 metros 1000 metros la aceleración sigue siendo la misma ¿cuándo se hará diferente? bueno, pues cuando logre salir de la tierra ahí sí ya podemos decir que el valor del peso va a ir variando porque la gravedad también va a ir variando pero como estamos dentro de la tierra porque solamente se ha elevado una altura pequeña ¿sí? la aceleración la aceleración de todo este cohete es la misma aceleración que el bloque pequeñito ¿sí? bueno, que la que la fuente de energía así que aplicamos aquí segunda ley de Newton decimos ¿qué fuerzas va? bueno, primero la aceleración que va hacia arriba dijimos es la misma aceleración ¿qué fuerzas están a favor de la aceleración? la normal y esto menos la menos el peso que sería masa de la fuente por gravedad y esto es igual a a masa por aceleración pero en este caso la masa es la masa de esa fuente de esa fuente de energía o sea masa de la fuente y esto por aceleración entonces ¿qué quiero conocer yo en el apartado B? me dice cuando esté alcanzado una altura de 120 metros me pide con qué fuerza el piso empuja la fuente de energía o sea la normal la normal así que de aquí voy a despejar normal es igual a masa de la fuente por aceleración más masa de la fuente por gravedad y aquí puedo factorizar la masa de la fuente ¿verdad? que sería aceleración más gravedad bien ahora puedo reemplazar ¿cuánto vale la masa de la fuente? por aquí está 1,58 1,58 ¿cuánto vale la aceleración? que hallamos es 3,96 ¿verdad? aquí está 3,96 3,96 y esto más la gravedad que es 9,8 aproximadamente y al llevar estos resultados estos valores a la calculadora obtengo un valor de la normal que es aproximado de 21,7 newtons 21,7 newtons así que mira este ejercicio es muy muy interesante la verdad porque te das cuenta que a medida que este cohete va a ser impulsado mira lo que ocurre que la gravedad está está siendo aumentada por un valor de su aceleración que se genera en ese cohete bueno algo muy interesante de poder analizar bien cualquier duda sugerencia en los comentarios nos vemos en un posterior vídeo